Hoy tenemos a Darylis, a Elsa América y a Yaray. Ustedes la conocen, la mayoría. Hay muchas más, pero no podemos sentarlas a todas aquí, al mismo tiempo. Bueno, ellas nos van a hablar hoy de este movimiento de las Amas de Blanco y de la participación personal de ellas en ese movimiento de Amas de Blanco. Hay que decir que tanto a los expresos que han pasado por aquí y los que no han pasado, como las damas de blanco que hoy están aquí, las que están ahí y las que están incluso allá, cuando uno las conoce o los conoce, se da cuenta de la bajeza moral y la mendicidad, la mendicidad del régimen cubano. Estas son gente, tanto ellos como ellas, normales, gente de pueblo que en un momento determinado asumieron una actitud que creyeron la adecuada para con su patria. En el caso de ellas, de las damas de blanco, que son las que hoy van a participar más aquí con nosotros, por ejemplo, la mayor parte de ellas eran simplemente las esposas o los familiares de los presos. No había otras pretensiones, pero sin embargo, lo que han hecho y lo que incluso continúan haciendo, ya las deja inscriptas en la historia de Cuba. Gente sencilla, gente humilde, sin grandes pretensiones, que han conseguido ya que no se pueda escribir la historia de Cuba en el futuro de libertad y democracia sin mencionar lo que estas mujeres han hecho. Por eso hoy nos honramos en tenerlas aquí, algunas de ellas, representantes de algunas de ellas y pues queremos que simplemente, sin grandes pretensiones, sin grandes apavientos, nos cuenten cómo se vincularon a este movimiento, cómo nació este movimiento y qué es lo que ellas hacían allí y, bueno, las vicisitudes que tuvieron que pasar justamente por hacer eso. ¿Por quién comienzo? Por Yarai. Por Yarai. Bueno, pues Yarai. Bueno, como bien dice el cartel, yo soy Yarai Reyes Marín, la esposa del prisionero político de conciencia, Normando Hernández González. Bueno. Micrófono, acércate. Disculpen, disculpen. O acércate el micrófono. ¿Ah, sí? ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien ahora? ¿Subo la voz? Bueno, nuestras vidas, como bien dijo Fondevila, nosotros tenemos un antes y tenemos un después. La vida de nosotros antes de la encarcelación de nuestros esposos, en algunas, era diferente. Bueno, voy a hablar de mi caso en particular. Yo no era política, o nosotros no somos políticas, ¿no? Yo simplemente no tenía ningún tipo de relación política de las actividades que hacía mi esposo. Yo me mantuve siempre al margen. Era la esposa dedicada, la esposa con la niña, de ayudar en lo que él necesitaba en la casa, a la hora de algún almuerzo, de alguna ayuda con sus amigos en la casa, ¿no? Sobre el colegio de periodistas independientes, que él tenía un colegio. Y, bueno, nos almorzaban. Y esa era mi labor, simplemente estar en la casa, atender a la niña y esposa. Ya después de haber sido detenido en Normando, ya mi vida cambió. Ya mi vida fue totalmente diferente. Ya empezamos a una lucha sin límite de tratar de lograr la libertad de nuestros esposos, de nuestros familiares. Que es como surgen las damas de blanco. Las damas de blanco surgen para pedir de una forma pacífica, de una forma justa, la libertad de estos presos. Porque sabíamos y teníamos conciencia que eran injustamente, habían sido injustamente encarcelados. Y ciertamente sufrimos por mucho, pasamos por muchas cosas. Tuvimos muchas vivencias, muchas vicisitudes. Y realmente los presos sufrieron dentro de las prisiones, pero nosotras sufrimos fuera de las prisiones. Comenzando por hostigamientos, por maltratos, por abusos. En el caso mío, Normando estuvo primeramente en la prisión de Santiago de Cuba, en Boniatico. Y allí fueron en una ocasión cuando tuvimos el primer pabellón. Ciertamente nunca yo había tenido esta experiencia. Y en un pabellón, pues fue horrible esa experiencia. Llegué y la guardia me dijo simplemente, quítate el ajustador, bájate el bloomer, agáchate. Y eso fue horrible. Digo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué esto? Dice, esto es así. Ya le digo, fue mi primera experiencia en lo que era la prisión. Ya después, cuando fui viendo que otras esposas se fueron negando, yo lo hice una vez. Lo tuve que hacer, no sabía cómo era la situación y lo hice. Fue muy avergonzoso, muy bochornoso. Para una persona que, ya le digo, todos saben que nosotros no somos delincuentes, no somos personas de bajo mundo. Y no estaba acostumbrada a esto. Esto fue muy duro para mí. Ya después, pues me negué, le dije a Normando, para la próxima no lo voy a hacer. Y él me apoyó, me dijo, tú te niegas que yo me voy a negar del lado de acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya después, también fueron humillaciones por parte de los guardias a la hora de pesar nuestra, la java, la llamada java. No le dejaban pasar más de 30 libras de alimento. Y era doloroso también llegar a estas prisiones después de haber cargado, de haber sacrificado, de haber gastado nuestro dinero, lo poco que teníamos de haber cargado con esto a largas distancias, porque vivíamos muy lejos de donde estaban detenidos Normando, donde estaba detenido Normando, nosotros pertenecemos a Camagüey, a la provincia de Camagüey, principalmente al municipio de Vertientes. Yo vivía en el municipio de Vertientes, a 25 kilómetros de la provincia de Camagüey. Normando, su primera prisión fue en Santiago de Cuba. Estuvo seis meses en la prisión de Santiago de Cuba. Yo tenía, la niña tenía apenas un año recién cumplido, porque Normando fue detenido, lo fueron a buscar el 19 de marzo, pero la niña cumplía su primer año el 22 de marzo. Y apenas la niña tenía un año. Yo no tengo familias en Vertientes. Toda mi familia es de otro municipio de Camagüey, que es Nuevita. Yo vivía sola con Normando y la niña. Y entonces tenía que enfrentarme a esta situación, o tuve que enfrentarme a esta situación prácticamente sola, solamente con la ayuda del tío de Normando, que está aquí hoy con nosotros, y él era el que me ayudaba, él era mi mano fuerte, quien siempre me apoyó. Pero teníamos que hacer estos viajes tan largos hasta Santiago de Cuba. Primeramente, seis meses estuvimos en Santiago de Cuba. Luego Normando hizo una huelga de hambre y fue trasladado para Pinar del Río. Imagínense ustedes, peor aún, cientos y cientos de kilómetros de Camagüey a Pinar del Río. Y allí todo fue muy difícil. Nosotros lloramos mucho, sufrimos mucho. Los viajes para viajar a Pinar del Río, imagínense que me daban días decirme, y ahora ahí la visita es tal día. No tener pasaje, porque en Cuba para solicitar un pasaje tenía que ser con un mes de antelación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!